Este viernes 20 de octubre del 2023, el Club Atlas y el Club Majatlán se estarán viendo las caras como parte de la jornada número 13 del torneo apertura de la Liga MX y en este video vamos a conocer en qué horario se podrá estar viendo este partido, en qué canal de televisión lo estarán transmitiendo, dónde se puede ver y además quién se pronostica que vaya a ganar este juego, así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente Atlas y Majatlán desde el Estadio Jalisco estarán disputando un encuentro este viernes 20 de octubre en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 9 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y para España a las 3 de la mañana del día siguiente. Es de aclarar que en el caso de Atlas se posiciona en la posición número 11 con 15 puntos en total y Majatlán en la posición número 17 con 10 puntos en total. El pronóstico para este juego se estima que vaya a ser un empate, sin embargo son muchos los usuarios que esperan una victoria y una repuntada en lo que viene siendo el equipo de Majatlán que lleva varios tiempos jugando extremadamente mal. Ahora, dicho esto, ¿dónde se puede estar viendo este partido? Podrás ver Atlas vs Majatlán este 20 de octubre a través de tu DN, Viz y también por aficionados. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.